Esta es la historia del mismo Rosendo López Hombre valiente, con gran generosidad En su caballo recorría de sur a norte A sus cultivos y su rancho el Pedregal Él ayudaba a todo el necesitado Pero la envidia nunca le podía faltar Los avendaños ya lo estaban penadeando Ellos querían sus mujeres conquistar Una mañana de un domingo muy lluvioso Sus caporales le corrieron a avisar Que en la casa de su madre hay un destrozo Los avendaños se la fueron a quemar Cuando llegaba y el fuego se consumía Ya no había nada que pudieran rescatar Su madrecita y dos hermanos morían Y de rodillas Rosendo juro vengar Al mes siguiente empezó la cacería Uno por uno de los tres se fue a buscar Antonio y Juan estaban en la cantina No le dio tiempo ni siquiera de brindar Faltaba uno y ese era Luis Abendaño Quien se encontraba justo en el funeral Aquí también te quedarás con tus hermanos A donde juntos van a descansar en paz